Esa medalla se la dije con mucho cariño a mi papá que está en el cielo y a los pueblos que se encuentran asustados por las presentaciones y a todos los amigos, es una medalla muy importante La primera en curso en nuestro país y creo que todo el sacrificio y el esfuerzo valió la pena El objetivo es siempre la medalla de oro pero sin embargo estoy muy contenta con el resultado